dónde cree que estoy donde cree que estoy mire acabo de venir por ese puente peatonal y tengo una foto la voy a incluir yo creo miren el helicóptero de pablo escobar la historia con el helicóptero no sé si lo ven al fondo miren allá pues la historia con el helicóptero este es que antes pablo escobar de su casa que tenía ya en medellín frecuentemente tenía que venir aquí a su hacienda la hacienda nápoles primero intentó construir una carretera él construyó la mayor parte de esa carretera que nos trae acá desde medellín pero después se dio cuenta que habían otros métodos de viaje más rápidos y comprobó este es el primer helicóptero obviamente porque él tenía un montón de helicópteros y ya era más fácil el viaje ya salía de su casa allá en medellín de sus casas y venía acá a la hacienda en helicóptero en lugar de un viaje de tres horas y media y era un viaje de 25 30 minutos más cómodo sin tener que lidiar con el tráfico ahorita les voy a dar una sorpresa aquí vamos a ver si agarro otro ángulo de la helicóptero de la aquí aquí donde está ahí está el helicóptero de pablo escobar pues yo como siempre de viajero por el mundo buscando cosas interesantes y aquí están mis amigos a ver estoy subiendo allá para estar abajo pero miren prepárense tres dos uno ahí está ahí está ahí está ahí está la famosa la famosa entrada a la hacienda de pablo escobar allá miren la avioneta aquí arriba le voy a contar la historia de la avioneta porque la puso pablo escobar encima de el arco de entrada a su propiedad porque esa avioneta es la primera avioneta que pablo escobar utilizó para transportar narcóticos sea droga cocaína a los eeuu a miami esta avioneta que ustedes ven ahí cuántas toneladas de cocaína ha metido a los eeuu puede ser la razón como decir que esa avioneta le hizo un montón de dinero a él en homenaje agarró y la puso encima de la entrada a su propiedad esa es la historia de la avioneta encima de la entrada de la puerta de entrada ahora les voy a decir una cosa cuando confiscaron esta propiedad de la hacienda de pablo escobar el gobierno colombiano la confiscó no pasó a parte pasó a ser parte del patrimonio nacional pero no como que es algo bonito sino que es como una expropiación pues ahora el gobierno colombiano no estaba promoviendo el narcotráfico ni mucho menos yo les voy a decir una cosa miren ahorita dónde está pasaron como 15 años que la propiedad estaba abandonada y el gobierno tampoco iba a promover a un a una figura del narcotráfico entonces miren le rentó a esta compañía que se llama parque temático hacienda nápoles en el al final de los años 90 noventas no perdón de los 90 de los 90 claro finales los años 90 la compañía ahí está mire el auto quemado ahí está lo voy a meter ahí adentro pues la cuestión es que esta compañía que es el parque temático mire ha ido a los extremos tratando de tapar el nombre de pablo escobar relacionado a esta propiedad y no lo mencionan en ninguna parte usted no encuentra en ningún momento el nombre pablo escobar esta área la tienen bien escondida casi a la salida no hay ningún letrero que apunte que uno puede entrar acá y mire usted pensaría que iba a decir mira ya lo que dice hacienda nápoles ok ahí déjenme ver si le puedo es que no se ve con el sol bueno ahí está mire dice parque temático hacienda nápoles no no sé si lo pueden ver ahora en algún lugar ustedes ven el nombre de pablo no dice museo memoria museo memoria no dice museo de pablo escobar objeto de pablo escobar ascienda de pablo escobar nada y aquí está antes que venga más gente les voy a mostrar allá atrás aquí está allá abajo a ver no sé si puedo sacar todo ahí está entre entrando los turistas ahí está la avioneta y listo de helicóptero bueno no se veía el helicóptero solo se lo escucha esta es la famosa y miren de vuelta mira ya está lo que dice museo memorial en ningún momento ustedes van a encontrar el nombre de pablo escobar acá nada que ver están pidiendo desconectar el nombre con la propiedad el nombre de pablo escobar y su historia con la propiedad miren hacienda nápoles que tal bueno ya voy a entrar no quiero no quiero quitarles mucho tiempo es bien informativo este video compartanlo la hacienda de pablo escobar ahora se llama parque temático hacienda nápoles y está a tres horas y media desde medellín yendo hacia bogotá y si usted viene desde bogotá hacia medellín son cuatro horas y media ok aquí está miren este es el número HK 617 la avioneta ese es su número ese es el original esa es la verdadera avioneta ese es el número de serie verdadero este es el portal verdadero pues aquí estoy haciendo turismo pero no han promovido muy bien esto no lo quieren promover como la hacienda de pablo escobar aquí está bueno voy a hacer un video más corto voy a tomar fotos ok bueno adiós ahora es septiembre 24 del 2021 y aquí estoy en la hacienda de pablo escobar la hacienda nápoles ok